...de la televisión, la misa del Socorro que comenzará a las 11 de la mañana. Ahí estamos ya adentro con la primera imagen de la Virgen del Socorro que estamos viendo. Una imagen muy bonita, la que está ahora mismo en pantalla con ese manto de color salmón que está estrenando este año. La Virgen del Socorro que estamos viendo en el primer plano que ya estamos ya transmitiendo. Vamos a saludar al párroco de Huimar, a Pedro Pérez que está y se encuentra con nosotros. Pedro, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días a ti y a todas las personas que nos siguen por radio, por Radio 6 y también por Radio 6 Televisión. Que desde ya le damos las gracias por este avance y sobre todo por acercar a los hogares vía interneo también por las ondas de la radio. Como hace ya 13 años, si no me equivoco, transmitir esta misa para todos aquellos que nos quieran seguir y por un motivo u otro no puedan estar aquí. Así que muchísimas gracias a todos ustedes y que sea un día hermoso. Hoy celebramos la natividad de la Virgen, el nacimiento de la Virgen y para los cuimareros hoy es el Día de la Virgen del Socorro. Así que viva la Virgen del Socorro. Don Pedro, ya estamos en primer plano. Estamos ahora mismo llegando a todos los lugares del mundo a través de nuestra televisión, a través de Radio 6 Tenerife.com. Es muy fácil. Entramos en esa página. También por Facebook. Ahora se está emitiendo en simultáneo a través de Twitter al mismo tiempo. Yo creo que es un buen adelanto para ya no solo ponerle sonido a esta misa que venimos haciendo desde hace 13 años, sino también imagen. Yo creo que hoy es un día histórico para nosotros por lo menos y yo creo que también para la celebración. Y para esta fiesta, porque siempre se suele decir, aunque los literatos no estén de acuerdo, que una imagen vale más que mil palabras. Hoy podréis ver en vivo y en directo esa entrada hermosa de la Virgen cuando el pueblo cuimarero desde el corazón cante una y otra vez el paso doble. Hoy podremos ver la retransmisión de esta Eucaristía de todos los fieles para todos aquellos que nos quieran seguir. Por consiguiente, hoy es un día histórico en muchos aspectos para ustedes, al cual se les felicita desde muy temprano. Estaban ustedes aquí colocando todo esto, al igual que para todos los fieles y peregrinos de la Virgen del Socorro. Muy bien, pues estamos ya operativos. Cuéntenos, Padre, cómo va a ser el procedimiento de esta misa que comenzará en punto a las 11, ¿no? A las 11 está previsto que comience la Eucaristía, pues también con el Coro Miquel Castillo, Amigos del Arte y la Banda. Esta misa tan emotiva donde participan los grupos más culturales de aquí. Por favor, intentemos dejar la puerta lateral de entrada libre para el acceso. Están dando las recomendaciones del plan de seguridad. Y entonces, pues también, luego comenzará la Eucaristía, que en esta ocasión la presidirá y predicará el arcipreste, el párroco de Arafo y de Fátima. Y luego, pues la procesión con la cofradía de los Juachos, al cual les invito a vivir. Pues va a ser un día importante, Padre. Un día muy esperado por todos, porque hoy celebramos el Día de María. Y qué mejor que celebrarlo con la Virgen del Socorro, que está preciosa. Exactamente, y además, con ese nuevo manto floral que han hecho esta ofrenda atlética, donde yo creo que más de 300 corredores han participado en esa quinta ofrenda atlética a la Virgen del Socorro. Pues Padre, las ondas de Radio 6 son suyas, también las ondas y la señal de televisión, lo que usted quiera decirnos. Pues vivir intensamente este día, disfrutarlo y aprovecharlo. Que este día que es pequeño, se nos haga grande en el corazón de las vivencias y de la experiencia con nuestra Madre, la Virgen del Socorro. Padre, gracias por atendernos como siempre. Gracias a ustedes. Venga, gracias. Nosotros que seguimos en riguroso directo desde la Ermita del Socorro. Ermita del Socorro, Marta. Vamos con fieles que ya están sentados en sus asientos, ¿no? Sí, que han llegado prontísimo para ocupar la silla y para poder ver la misa en primera plana, ¿no? La misa en primera fila, ¿usted? ¿A qué hora llegó para sentarse aquí? Pues hace media hora. Media horita, o sea, cuando estaba acabando casi la otra, ¿no? Me está. Esto se la está oyendo nada más. Media horita hace. ¿Todos los años viene a escuchar esta misa? No va a entrar sino hoy. ¿Y eso por qué? Esto está bien. ¿Y este año sí? Esto es porque es entre semana, ¿verdad, Coral? ¿Eh? Esto es porque es entre semana y entonces uno puede venir un poco más cómodo, ¿no? ¿Semana? Sí. ¡Ah! ¿Qué dice? Que digo que este año ella consiguió sitio delante y pronto porque hay menos gente, ¿no? Porque es día entre semana. Porque hoy no es festivo. Bueno, ¿qué es lo que ustedes quieren al venir aquí pedirle a la Virgen? ¿Ese sentimiento? Porque todos venimos aquí recordando a alguien. ¿O pidiendo por algo? Yo pido en general. Yo estuve enferma hace siete años y estoy mejor. Y le doy gracias por ello. Y entonces pido para mi sobrinito. Para los niños de mis sobrinos todos. Y eso, pero nada más. Y ver la Virgen porque es como una cosa. No sé explicarlo. ¿Y qué le parece el manto nuevo? ¿Le gusta? Precioso. Es de los mejores, ¿verdad? Es bonito. Aunque te digo, me gusta verla con el verde. ¿El verde es su favorito? Como que la destaca más. Será la costumbre, ¿no? Puede ser. Bueno, pues que disfruten de la misa. ¿Eh? Que disfruten de la misa. Vale, muchas gracias. Bueno, Sergio. Aquí la gente está muy tranquilita, evidentemente, porque están pendientes de que comiencen diez minutos. Va a comenzar. Ya vemos también el coro de Miguel Castillo. María Celida ya dando las órdenes. También los amigos del arte que están a punto de afinar, de prepararse para ese momento. Y también la banda, la banda de música que está completamente sentada. Esto se va a poner un poco más animado después, cuando justo vengan, pues ya la cofradía de los guanches. Cuando ya la gente de verdad entre a disfrutar del momento del paso doble, del momento del salvo a la Virgen. Que eso va a ser justo cuando acabe la Eucaristía. Ahora mismo sí podemos decir que hace calor dentro de la ermita, como suele hacer todos los años. Ya se han colocado esas ramas de albahaca para un poco ambientar el espacio. Porque si no, es que no hay mejor que el aroma sea el de la albahaca, evidentemente. Y estamos viendo que todo el mundo aprovecha para hacerse ese selfie, esas fotos. Hasta este momento, hasta se estaban solo unos minutos, estaba todo el mundo. Mujeres, mayores, gente que aprovecha que ahora mismo sí se puede acceder justo hasta delante de la Virgen. Para sacarse la foto de rigor o tomarle la foto a la imagen. La talla está preciosa. Es verdad que los comentarios sobre el manto han sido todos muy afortunados, todos muy positivos. Y hay quien le gusta más un manto que otro. Pero bueno, lo que se oye a todo el mundo decir es que la Virgen luce súper bonita con ese manto nuevo. Que además por detrás tiene su encanto con esa recreación en la que se ve la imagen del pozo de la Virgen, ¿no? Donde fue encontrada. Estamos viendo ahora mismo una mujer muy mayor que también está ahí para tomarse la foto. Y estamos viendo que es que mucha gente mayor que viene al socorro en este día, sobre todo por la mañana, es la parte que más les gusta. O sea, ellos quieren asistir a la misa. Y es verdad que por temas de la ventilación, porque no se puede, por la movilidad. Y como el espacio es tan pequeño, tan reducido, llega un punto en el que estas personas ya van a estar incómodas. Y bueno, pues gracias a que nosotros vamos a emitir esas imágenes van a poder disfrutarlas. Pues ahí estamos nosotros en riguroso, directo, 10 y 52 minutos de la mañana. En cualquier momento comienza la misa, en 8 minutos. Y que estamos a través de Radio 6 Televisión, a través de Radio 6 Tenerife.com, haciendo esta transmisión en directo. Saludando a todos nuestros oyentes que ahora mismo están sintonizando en Radio 6. Y que no se quieren perder ni un solo detalle de lo que está sucediendo. Vemos ahí un plano general de la ermita, de una de las partes de la ermita. Y otro plano donde vemos el altar donde está la Virgen del Socorro. Y que lo estamos viendo en este momento. También se están poniendo sillas para que las personas mayores que están de pie se puedan sentar. Porque hay espacio todavía que se puede aprovechar justo al lado nuestro. Y supongo que también se están poniendo sillas para las autoridades que no han llegado. Y que tendrán que sentarse delante. Es la parte de la que faltaba, ¿no? Se dejó un poco de espacio antes para que entrara también todas las personas que hicieron la carrera. O sea, ofrenda atlética. Vamos a hablar con la alcaldesa, Marta. Vamos a hablar con la alcaldesa. Que la tenemos por aquí, Carmeluisa Castro. Que está en este momento. Vamos a hablar con Carmeluisa Castro. Que se encuentra... Buenos días. Señora alcaldesa, buenos días. Que yo estoy ya, todos los años, tiene que ser así. O sea, yo todos los años tengo que venir. Vamos a ponernos, ya que estamos emitiendo además para la televisión. Vamos a ponernos así para que se te pueda ver. Buenos días, Radio 6. Vanessa, yo te oigo ahí todavía con la voz. Pues no, precisamente no es de ayer. Pero bueno, hoy puede ser que mañana no me escuches. La subida también está cogiendo un gran protagonismo. Sí, sí, es verdad. Y bueno, ayer pues contentos. Pues la organización, la verdad que la gente está muy contenta. Y sobre todo, pues la convivencia. Que la gente, oye, no ha habido ninguna incidencia bastante grave. Y la verdad que bueno, a ver si para la subida mañana podemos decir lo mismo. Que yo creo que sí. Yo creo que sí, pero el balance hasta aquí ha sido bueno. Bueno, a lo largo del día de ayer, los actos que se hacen siempre y todo ha ocurrido con normalidad y con afluencia. A pesar de ser un miércoles. A pesar de ser un miércoles, incluso bueno, pues la cantidad de calor que teníamos. Pero bueno, aquí la verdad que con los buenos caldos que tenemos, el zumo de barchita, que también es ya tradicional en este socorro, pues se iba pasando el día. Y la verdad que un día emocionante hoy en esta misa también, que gracias a Radio 6 que la retransmite, que la retransmite para... Y que ahora mismo no te estábamos viendo muy bien. Pero bueno, estas son las cosas del directo. No pasa nada. Ya a través de nuestra página pueden ver también las personas, pues como decía yo antes, gente mayor que a lo mejor ya no puede venir. O alguien que no tenga, no puede asistir porque está trabajando, que puede seguir la misa porque vamos a... No solo a través de lo que decimos, sino también con la imagen pueden verlo. La imagen es esta, la que estamos viendo ahora mismo, que está a punto de empezar la Eucaristía. Pero el momento emotivo es el que viene después. Pues efectivamente, incluso ayer mismo yo valoro muchísimo los que no son de Huimar, que vienen de otros municipios. Esa devoción cuando parte la Virgen del Socorro, de la Iglesia Matriz de San Pedro, se entona, se viva la Virgen, ese paso doble. Y ese sonido de chácaras, como la gente de otros lados también se emociona y dice que esta es mi madre también. La verdad que hombre, para los huimareros deberíamos estar orgullosísimos. Y yo creo que ya esto es una fiesta insular. Se está haciendo una fiesta grande y así le transmitimos al Cabildo de Tenerife, al Gobierno de Canarias, a ver si nos apoya un año más para seguir manteniendo esta gran fiesta. Y un mensaje ya de la alcaldesa para el día de hoy, aquellos que todavía se lo estén pensando, para la subida, para el día de hoy bajar al caserío, disfrutar ya de forma un poquito más tranquila esta jornada. Pues bueno, que se animen, que si están en casa aburridos, que el Socorro y huimar es escenario esta tarde de diversión, de pasarlo bien, de devoción. Y un saludo muy grande para todos los que nos estén oyendo, pidiendo mucho a la Virgen del Socorro para que nos dé buena salud y nos dé un buen año. ¿Usted va a subir? Sí, yo la veo salir y después la espero en el Calvario con la procesión de rigor. Y después la verbena. Y después la verbenita, algo, porque mañana viernes toca trabajar los dos días hoy un poco. Pero nada, con mucha ilusión y muchas ganas y muy contenta del municipio de Huimar, del Valle de Huimar, porque la gente de Arafo, de Candelaria, de Fasnia, que también este valle se suma. Y se siente también, pues, de votos de la Virgen del Socorro. Muchísimas gracias, señora alcaldesa. Tome asiento que ya va a empezar la misa. Gracias, gracias, Vanessa y Radio 6. Disfruta. Bueno, ahí tenemos las palabras de la alcaldesa. Hasta este punto ya vemos algunos de los párrocos invitados ya tomando asiento. Sí, ahí estamos nosotros en directo. No sé lo que... En cualquier momento va a comenzar en tres minutos. Vamos a tener también como comentarista a nuestro amigo Pedro Damián Hernández. Y decir que para hacer esto tenemos un buen equipo. Un buen equipo que son los siguientes, ¿no? Y que estamos en directo gracias a la realización de Ángel Padilla, cámara José Carlos Espósito, los comentarios que van a hacer de Pedro Damián Hernández, nuestra compañera Marta Mallorquín, y quien les está presentando esta retransmisión, nuestro canal de televisión, nuestra señal a través de la radio, un servidor, Sergio Mederos. Ya saben, estamos en riguroso directo. Esto va a comenzar. Está a tope la ermita. Aquí no cabe nadie, Marta. Nada. Y lo que más se ve es el abanico. El abanico tradicional de la Virgen del Socorro que se reparte siempre en el día de hoy. Porque, bueno, donde además vamos a encontrar, no sé si podemos mostrarlo, es un abanico que se hace todos los años. Vamos a ver si es posible que nuestro compañero lo muestre. Es un abanico en el que tiene, por un lado, pues la letra de la Salve, que se cantará después al final de la Eucaristía, y también el Paso Dobla del Socorro. Aquellos que no se sepan la letra, pues lo pueden ver ahí. Y por el otro lado, pues vemos la imagen de la Virgen, con ese manto verde que hacía referencia a la señora hace un ratito, que es el que más le gusta ver puesta a nuestra señora. Pero este año toca, estrena, estrena manto, y estrena un manto muy, muy elogiado. Y la verdad que estamos contentos de poderlo mostrar nosotros también a través de las imágenes en el día de hoy, en el que hacemos llegar todo lo que va a ocurrir aquí en el caserío. Ya se nota el calorcito. El calorcito se nota, como es habitual, más se notará después, cuando ya seamos muchos los que estemos a la espera después de esa procesión. Ya saben que cuando acaba la misa, la Virgen sale en procesión, una procesión que suele durar alrededor de una hora más o menos, y justo en ese momento es cuando todas las personas que ahora mismo están sentadas, evidentemente la gente mayor no, pero sí entrará mucha gente, se retiran las sillas, y la ermita se llena a tope de gente que espera a la Virgen a su entrada. O sea que ese es el momento más emotivo de esta mañana. Lo viviremos después y se lo contaremos y se lo mostraremos. Intentaremos crecer sus ojos, si están en su casa viéndolos, si están en el trabajo, si no pudieron venir porque están lejos, incluso fuera de la isla. Lo podrán ver a través de nuestro canal, gracias a que hoy también hemos dado un pasito más, siempre pensando en ustedes para poder mostrar lo que ocurre aquí. Sí, hay que decir que ya están preparadas la banda del Patronato Amigos del Arte, el coro Miguel Castillo, los Amigos del Arte que son grupos tradicionales típicos. La misa va a comenzar en estos momentos. Vamos a escuchar el sonido directo de la misa del Socorro. Son las 11 de la mañana. Bienvenidos y buenos días a todos. Estamos reunidos en nombre del Señor para celebrar el nacimiento de la Santísima Virgen María que en este Valle de Huimar celebramos bajo la vocación de Nuestra Señora del Socorro. Esta celebración nos recuerda una profunda verdad, que la venida del Hombre Dios a la Tierra fue preparada por Dios Padre a lo largo de los siglos, haciéndose visible en el vientre de María de Nazaret. La vida de la Virgen María nos enseña a alabar a Dios por las gracias que le otorgó y por las bendiciones que por ella derramó sobre el mundo. Si pensamos por cuántas cosas podemos hoy alegrarnos, cuántas cosas podemos festejar y por cuántas cosas podemos alabar a Dios, todos los signos, por muchos y hermosos que sean, nos parecerán tan solo un pálido reflejo de las maravillas que el Espíritu de Dios hizo en la Virgen María y las que hacen nosotros, las que puede seguir haciendo si lo dejamos. En pie y cantando, demos entrada a los celebrantes. Ahí ha comenzado la misa. Estamos en riguroso directo, transmitiendo todo el sonido. La ermita completamente llena. A través de Radio 6 Tenerife, a través de la radio, a través de Radio 6 Televisión. Association de Radio 7 Tenerife, que nos da congrenados ante su altar. Cerecemos el misterio de la fe Cuando el signo del amor y la unidad Cerecemos el misterio de la fe Cuando el signo del amor y la unidad Tu Señor la ha sentido a nuestra vida Tu presencia nos ayuda a caminar Tu palabra es fuerte de agua viva Que nosotros sedientos a tu mesa venimos a buscar Reunidos en el nombre del Señor Que nos ha congelado ante su altar Cerecemos el misterio de la fe Cuando el signo del amor y la unidad Cerecemos el misterio de la fe Cuando el signo del amor y la unidad En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La paz del Señor esté con todos vosotros Hermanos, bienvenidos todos Un saludo en primer lugar a Don Pedro A los compañeros sacerdotes Don Pedro que me ha invitado Un agradecimiento por esta invitación a presidir esta Eucaristía En esta fiesta tan extrañable para todos Un saludo a la señora alcaldesa Son miembros de la corporación Acompañan aquí también todas las autoridades Un saludo a los mayordomos Que cuidan también de esta vida Y de esta imagen Para que podamos disfrutar de ella Podamos dejarnos tocar por Dios A través de ella Y un saludo a todos los que nos escuchan A través de Radio 6TV 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 Nos ponemos en la presencia del Señor En esta fiesta de la Natividad de la Virgen Dando gracias Gracias por ella Por su presencia Que es para nosotros madre Que Jesús nos entregó a todos nosotros Y por una madre siempre se debe dar Y lo hacemos también con su vida Que como nuestra propia madre No siempre correspondemos con nuestro amor Le pedimos perdonar Señor Por toda nuestra feca Amado Señor 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 Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, Señor, ten piedad. Señor, Señor, ten piedad. ¡Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que aman al Señor! Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos. ¡Gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz a los hombres que aman al Señor! Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Te glorificamos, te damos gracias, Señor, Dios Rey celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo único, Jesucristo. Señor, Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Te oblíふen, núcleo de Dios, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el atoramos, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Te nahi, tú tú y enfante. Sólo tú, Altísimo, Jesucristo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo, Jesucristo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, amén, amén. 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 entrega hasta el tiempo en el que la madre de Aluz y el resto de sus hermanos retornarán a los hijos de Israel. En pie pastoreará con la fuerza del Señor, por el nombre glorioso del Señor, su Dios. Habitarán tranquilos, porque se mostrará grande hasta los confines de la tierra, y este será nuestra paz. Palabra de Dios. Desbordo de gozo con el Señor, porque yo confío en tu misericordia, alegra mi corazón con tu auxilio. Desbordo de gozo con el Señor, y cantaré al Señor por el bien que me ha hecho. Desbordo de gozo con el Señor. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos, sabemos que Dios los predestinó a ser imagen de su hijo, para que él fuera el primogénito de muchos hermanos. A los que predestinó, los llamó. A los que llamó, los justificó. A los que justificó, los glorificó. Palabra de Dios. ¡Gracias! 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 Dios es el Señor en tu Ian que tienes que estar con todos los ojos. ¡Gracias! Con tu Espíritu, lectura del santo Evangelio, según San Mateo, oye a ti, Señor. Genealogía de Jesucristo, Hijo de David, Hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sará, Fares a Esrón, Esrón a Aram, Aram a Minadad, a Minadad a Nahasón, Nahasón a Salmón. Salmón engendró de Raab a Boós, Boós engendró de Ruth a Obed, Obed a Gesé, Gesé engendró a David el rey. David, de la mujer de Urias, engendró a Salomón, Salomón a Roboán, Roboán a Abías, Abías a Asaf, Asaf a Josafat, Josafat a Jorán, Jorán a Osías, Osías a Joatán, Joatán a Acás, Acás a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amós, Amós a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos, cuando el destierro de Babilonia. Después del destierro de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Sorobabel, Sorobabel a Abiud, Abiud a Eliakín, Eliakín a Azor, Azor a Sadoc, Sador a Aquín, Aquín a Eliud, Eliud a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. El nacimiento de Jesucristo fue de esta manera. María, su madre, estaba desposada con José y antes de vivir juntos resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería denunciarla, decidió repudiarla en secreto. Pero apenas había tomado esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor que le dijo, José, hijo de David, no tengas reparo en llevarte a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por el profeta. Mirá, la Virgen conseguirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre en Manuel, que significa Dios con nosotros. Palabra del Señor, gloria y llora a ti, Señor Jesús. Estamos en directo, Radio 6, Radio 6 Televisión, en esta misa de Socorro. Por más que estuve buscando en las redes sociales, no he encontrado nada de lo que me habían contado. Decía un amigo mío que empezara contándose, y yo empiezo así contándose. ¿Saben la última en Wimar? La última en Wimar es lo que está sucediendo ahora aquí. Es lo que está sucediendo ahora porque Dios quiere decirnos algo importante. Algo muy importante. No es lo que yo diga. Yo soy solo un instrumento. Es lo que Él quiere decirnos. Si estamos atentos, si somos sencillos, si nos dejamos tocar por Dios, le escuchamos. La fiesta de la Natividad de la Virgen nos habla de su nacimiento. No son muchos los santos de los que celebramos el nacimiento. El nacimiento de María queda recogido como un hito en la historia de la salvación entre las fiestas que celebra la liturgia de la Iglesia. María fue un eslabón imprescindible en la historia de la salvación, en la historia del plan salvífico de Dios para con la humanidad, que culmina precisamente a través de ella con la encarnación del Señor, con su muerte y resurrección. Ella es la madre de Dios, la que dio a luz a la luz del mundo, la que permitió que entrara en el mundo la puerta de la vida. Cada nacimiento es siempre un acontecimiento bello, bonito. Si últimamente hemos visto a una madre con su bebé recién nacido, todos nos conmovemos, a todos nos enternecen. Es siempre un bien precioso, cada nacimiento. Nuestro propio nacimiento lo fue, pregúntale a nuestras madres, y a nuestras abuelas, y abuelos, y padres, y toda la familia. Pero el nacimiento de María fue un bien precioso, porque más que ninguno afectaría a toda la humanidad. Su nacimiento traía consigo una primicia de la salvación, un adelanto de la salvación, que vendría más tarde para nosotros por medio de su Hijo Jesucristo. Una salvación que se nos ha regalado a nosotros, injertándonos en la vida de Cristo por medio del bautismo. No deja de ser significativo que el bautismo es llamado nuevo nacimiento. Y en efecto, por el bautismo nacemos a la nueva vida en Cristo. Él nos inserta en la gran familia de los hijos de Dios. Pero ojo, para ser imagen viva de Cristo, como nos recordaba ese fragmento de la Carta de San Pablo a los Romanos que hemos escuchado, los predestinó, a los que había escogido, los predestinó para ser imagen de su Hijo. Para ser imagen de su Hijo. Nosotros hemos sido elegidos, llamados cada uno, para ser imagen de Cristo. Porque Cristo significa eso. Cristiano. Cristiano significa Cristo. En la primera lectura que hemos escuchado, del profeta Miqueas, aparece la imagen de Belén, donde nació Jesús. Y aparece Belén como la esperanza del pueblo. Belén, sí, una aldea casi insignificante en la época, pequeña, humilde, como lo fue María. Siempre me ha gustado ver esta referencia a Belén como una referencia a la vida de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque podríamos pensar que la vida de cada uno de nosotros, que de nuestra vida, no pudieran hacer nada grande. De hecho, estoy seguro de que muchos así pensamos. Mi vida, yo soy uno más del montón, decimos, ¿no? Y no es verdad. No es verdad. Estamos equivocados. María nos muestra que de su pequeñez y humildad pueden hacer algo grande, pueden hacer lo más grande. lo más necesario e importante para la vida, que es la vida misma. Que de nosotros brote vida, la vida de Cristo. Eso es lo más grande. Para nosotros y para todos aquellos que se encuentren con nosotros. Pero, ¿cómo podía pensar así la Virgen María? ¿Por qué no? Por su fe. Por su fe. Es decir, por la certeza de que todo es de Dios. Todo es de Dios. De que Él es el Padre de todos y de que el mundo tiene un destino bueno y eterno. La fe es certeza, es conocimiento cierto de esto, de Dios, de su amor, del destino bueno que Él quiere para nosotros. Por eso, si la clave está en la fe, la clave para no sentirnos pequeños, sino al contrario, para comprender que nuestra vida es grande, tan grande que Cristo ha dado su vida por ella. Si esto es así, ¿por qué tantas veces vemos nuestra vida o vemos en nuestra vida puertas cerradas? Situaciones en las que ya tiramos la toalla de antemano, desde el principio, sin habernos planteado ni siquiera la lucha. ¿Ustedes se imaginan que María hubiera pensado así? Cuando el ángel sale a su encuentro para ponerle delante las intenciones de Dios, su plan, ¿ustedes se imaginan que María hubiera tirado la toalla y razones podía tener? ¿Por qué nosotros vivimos situaciones en las que pensamos que no hay nada que hacer? ¿Por qué, por ejemplo, cuando vivimos conflictos familiares damos por zanjada la cuestión con un cruz y raya, como se decía antes? No hay nada que hacer. Me parece a mí que es una de las cosas más tristes tirar la toalla, tirarse a la tumba antes de morir. ¿Por qué? Porque nos falta fe. Porque nos falta vivir de esta certeza como vivía María. Nosotros no vivimos con la conciencia que tenía la Virgen. En primer lugar, no pensamos que Dios nos ha hecho nacer a cada uno para una tarea, como a María. Cuando hablamos de la vida como vocación, entendemos muchas veces que se refiere a descubrir ciertos dones, ciertos gustos, para saber en qué debe trabajar cada uno. pero sin ninguna relación con esta historia de la salvación que Dios quiere y se empeña en construir a través de la vida de cada uno de nosotros, incluso a través de todos nuestros límites. Hemos escuchado este elenco de nombres de la genealogía de Jesús. No sé si conocen alguno de ellos. Algunas historias hemos escuchado. La historia de David, por ejemplo, David, que mató a Uriah para quedarse con su mujer. A través de las miserias humanas Dios le da la vuelta a todo eso porque él se empeña en construir. Vivimos nosotros así, reconozcámoslo, muchas veces no es así como vivimos. Vivimos sin esta relación, sin esta comprensión de que nuestra vida forma parte de esta historia de salvación, del designio de Dios. Si lo pensamos un poco, ¿cuánto cambiaría nuestra vida? ¿Cuánto cambiaría el modo en que afrontamos cada circunstancia? La convivencia, la familia, el trabajo, las relaciones con el resto de personas, amigos, vecinos, desconocidos por los que nos encontramos a diario, la propia experiencia de nuestro límite, la enfermedad, el pecado, todo. ¿Cuánto cambiaría el modo en que vivimos? todo empezaría a ser nuevo para nosotros porque dejamos que nuestra vida esté conformada por esta conciencia nueva de ser del Señor y de participar de su historia. ¿Por qué no le pedimos esta gracia a la Virgen? ¿Por qué no le pedimos ser nosotros sanadores de heridas cuando tengamos conflictos entre nosotros? ¿Por qué no le pedimos la valentía de dar el primer paso en lugar de esperar a que otros lo den cuando tal vez ni siquiera se dan cuenta de que lo pueden hacer y nosotros sí? ¿Por qué no se lo pedimos? ¿Por qué renegamos tanto de lo que podríamos hacer nosotros? ¿Por qué renegamos? ¿Es acaso porque no tenemos ni siquiera fe en nosotros mismos? En realidad en quien hay que tener fe es en el Señor en ese que nos portó la Virgen en su seno a quien dio a luz para cada uno de nosotros. María nos ha dado la razón más poderosa por la que tener fe en el Señor nos ha dado al mismo Señor. Podemos seguir pensando que no somos nada que somos un mero eslabón en la casualidad de la asistencia que nacemos nos morimos y las cosas siguen o no da igual podemos seguir pensando así que las cosas son como son irremediablemente que nada puede cambiar salvo a golpes de poder lo cual es un error porque a golpes de poder no cambia nada el único cambio que hay es que se introduce más violencia en la vida. Podemos seguir pensando así lo único que les pido por favor es que entonces no nos quejemos porque si no somos nada tampoco tenemos derecho a quejar y al menos así le haremos un favor a los demás los dejamos vivir en paz sin nuestras quejas constantes. Podemos pensar así de verdad pero nos equivocamos porque la realidad es que nosotros sí somos alguien cada uno de los que está aquí Dios ha dado la vida por nosotros podemos darnos cuenta de que nuestra vida tiene un valor infinito porque ha sido abrazada por el amor de Dios que Dios nos ha llamado a cada uno a construir su reino que en este mundo terreno solo puede ser como un adelanto como una primicia del resplandor de la belleza de Dios de lo que será la vida eterna en el cielo pero estamos llamados a construir esta primicia este adelanto con nuestra vida con nuestro sí como María con el sí como el sí que ha dado cada uno de los santos hemos tenido la canonización de la madre Teresa ¿veis? un sí un sí no hace falta nada más que nuestro sí el de cada uno de nosotros entonces el reino continúa la construcción continúa no queda parada como tantas que vemos por ahí continúa y se hace bella y la gente lo va viendo que bello es ver construir algo ver crecer ver que se va perfeccionando ver que se va haciendo más bello un reino un reino que comienza por la sorpresa de ver lo que Dios hace con nosotros pensemos lo que el Señor ha hecho con nosotros con cada uno también a través de la intercesión de las gracias concedidas a través de María hoy están aquí muchos que habéis venido aquí llorando que os habéis puesto de rodillas delante de la Virgen a pedirle gracias que se os han concedido tal vez del modo que menos esperabais o que se empiezan a conceder ahora de un modo insospechado porque el Señor no defrauda un reino que comienza por esta sorpresa de ver lo que el Señor hace con nosotros de ver que nos perdona que nos ama estamos en el año de la misericordia no para hablar de la misericordia sino para hacer experiencia de ella del amor de Dios si le dejamos como María un reino que tiene que ver y hace nuestra vida luminosa a los que predestinó los llamó a los que llamó los justificó a los que justificó los glorificó hizo de su vida una vida grande como la de María como la de los santos como la de todos aquellos que se dejan tocar por la gracia de Dios se ponen en sus manos le dicen sí la vida empieza a hacerse grande no porque uno busque la gloria la vanagloria sino porque Dios nos la da y uno se avergüenza porque no es no es digno de nada de eso pero Dios te la da hace crecer tu vida hace que sea luminosa que empieza a ser transparencia de la belleza de Cristo para todos la belleza de la vida de Cristo que alcanza con su amor con tu caridad la vida de todos los hombres sí, de todos de todos mira a quien tienes al lado tal vez ni lo conoces no pienses que no es nada es todo vale tanto como tú abramos nuestro corazón y nuestra mente al Señor hagamos como María vivamos con fe porque nosotros aquí y ahora como María nos recuerda en esta fiesta somos parte de la historia bella del amor de la historia bella del amor de Dios de la historia bella de la vida de la historia de la salvación tú y yo como somos llamados amados enviados no reneguemos de lo que podemos hacer cada uno de nosotros imitemos a María digamos nuestro sí tomemos iniciativa tomemos nuestro sí seamos nosotros mismos con nuestra pobreza como Belén pero un sí que nace del corazón hoy le pedimos esta gracia a la Virgen que nos preside como madre que nos auxilia en nuestras necesidades la Virgen del socorro que verdaderamente nos acompaña en nuestra vida nos educa como madre nuestra porque una madre no deja de querer nunca a sus hijos esta gracia la pedimos hoy a la Virgen aquí presente para que nuestra vida podamos dar ese paso ese sí que hoy se nos pide ¿sabéis la última? pues está sucediendo ahora la última está sucediendo aquí en esta ermita del socorro la última es que Dios no nos ha abandonado que continúa con nosotros que nos ama que así sea bueno acabamos de escuchar a Juan Francisco Alonso Molina párroco de San Juan de Gallado de Arafo vamos a saludar a Pedro pero también Hernández compañero buenos días hombre buenos días bueno lo primero que quiero decir es felicitar felicitar a ti felicitar a Radio 6 por este nuevo canal de televisión que según vemos aquí en los contadores de internet está siendo todo un éxito gracias por estar con nosotros Pedro las gracias se las doy yo a ustedes porque la verdad es que es un placer y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí es de venir a juzgar a vivos y muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna presentamos ahora con confianza y por la intercesión de María nuestras súplicas al Señor por la Iglesia y por las necesidades del mundo a cada petición respondemos cantando te rogamos oyenos te rogamos oyenos por la Iglesia para que no deje de renovarse y ser testimonio para el mundo acogiendo con amor a todos los hombres roguemos al Señor te rogamos oyenos por el Papa Francisco nuestros obispos Bernardo los sacerdotes y diáconos para que su ministerio lo pongan al servicio de todos con humildad y amor roguemos al Señor que rogamos oyenos por las vocaciones sacerdotales y religiosas para que nuestro pueblo siempre se pueda predicar la palabra y administrar los sacramentos con libertad roguemos al Señor que rogamos oyenos por los que rigen los designios de la patria nuestros gobernantes para que tengan una buena administración y el pueblo adquiera el bienestar y la paz roguemos al Señor te rogamos oyenos por los enfermos y necesitados de atención física o espiritual para que confíen en todos nosotros que con la ayuda de la Virgen María les atenderemos roguemos al Señor que rogamos oyenos oh Dios que concedes el perdón de los pecados y quieres la salvación de los hombres por intercesión de Santa María la Virgen bajo la vocación de la Virgen del Socorro y de todos los santos conceda a nuestros hermanos parientes y bienhechores que han salido ya de este mundo alcanzar la eterna bienaventuranza roguemos al Señor por todos nosotros que compartimos esta Eucaristía para que vivamos unidos y demos ejemplo al mundo de servicio amor y de paz roguemos al Señor 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 acoge Señor acoge Señor nuestras súplicas que hoy te presentamos por intercesión de María a quien tú nos diste como madre en esta festividad de su natividad por Jesucristo nuestro Señor Pedro Pedro en que momento estamos ahora bueno ahora va a comenzar la segunda parte de la misa y como todos los años nos introduce la banda de música bajo la dirección de Nino González Coello con el con este intermezzo de caballería rusticana que es un clásico en esta misa cinco c Gracias por ver el video